¡Hola! Vamos a hacer otra vez ejercicios en casa. Los voy a grabar porque es lo que mejor me funcionó para mantenerme en forma. Estos ejercicios los grababa en pandemia. Eran como videos de 10, 20, a veces 30 minutos. Los subí todos, ahí están en mi canal de YouTube, los pueden ver. Y ahora que no estoy entrando en los jeans, pues empecé a hacer ejercicio. Vamos a empezar mi testéptico. Vamos a mover la cadera de un lado a otro. No entraba en los jeans, entonces decidí hacer unos ejercicios, pero probar algo diferente porque me gusta ser alumna. Entonces empecé a hacer ejercicios de YouTube y de aplicaciones. Y la verdad es que sí funcionan círculos, pero son ejercicios que no le van a mi tipo de cuerpo. Son ejercicios muy fuertes que lo que hacen es que me crezca el músculo de las piernas. Y yo, ya ven esas piernas así como de gimnasio donde aquí se hace la bonita. A mí eso no me queda porque entonces no entro en mis jeans, porque después sí tengo las piernas anchas. Círculos para el otro lado. Entonces, ¿para qué están haciendo otros ejercicios que no me funcionan? Sí, ya sé cuáles son los míos. Así que va este video. Espero que lo hagan conmigo. Acuérdense que no hago cosas muy pesadas lado a lado, porque no me gusta sudar ni cansarme, y soy muy floja y no tengo buena condición, pero me gusta mantenerme en forma. Vamos a hacer pequeñas sentadillas súper lento. Dos, tres. Así que por eso voy a empezar a grabar otra vez. Cuatro, cinco, bajo seis. Eso, acuérdense que aquí la espalda va derechita. Siete, o sea, voy así. Ocho, no, así, no. Vamos sin sacar pompa. Nueve, diez. Me voy a quedar ahí abajo. Y voy a abrir los dedos de los pies hacia abajo. Voy a bajar un poquito más. Y ahí me voy a quedar. Uno, pongan música. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ya me dio calor. Seis, siete, ocho. Voy a estirar. Voy a separar un poquito más las piernas. Y voy a bajar otra vez. Súper lento. Uno, y regreso. Todo es lento. No se van a cansar. No van a sudar horrible. Pero mañana van a saber que sí trabajaron porque les van a doler un poquito los músculos. Cuatro, bajo, cinco. Y ojo, no estoy hablando más de esos ejercicios ni de esas estructuras que les vi luego, luego. Seis, las piernas muy grandes. Seis, cada quien decide lo que quiera hacer. Y a veces nos cambia el cuerpo. Siete, por las cosas que nos gusta hacer. Ocho, a mí me cambia muchísimo el cuerpo con el pole dance. Pero es un precio que puedo pagar. Nueve. Y último me quedo abajo. Diez. Lo van a ver en memes por ahí de pole dance. Donde las pole dancers pues ya no nos quedan los sacos, ya no nos quedan. Nos embarnece la espalda, nos crecen los brazos. Y ya no es lo mismo. Pero no importa. Pero el tema es que yo sí quiero entrar en mis jeans, entonces voy a hacer los ejercicios que me acomodan. Estiro. Voy a juntar las piernas. Eso. Y nos vamos a poner aquí y vamos a bajar. Nos vamos a quedar ahí, alargando la espalda. Las manos por los muslos. Voy a colgar los brazos hacia abajo. Eso. Y voy a bajar la espalda lo más que se pueda. No importa si es aquí nada más. Chiquitito. Y subirla en medio. Voy para abajo. Y regreso. Uno. No importa si es poquitito. No importa si las manos no llegan al piso. Dos. Debo sentir atrás las rodillas. Estirando las corvas. Tres. Cuatro. Regreso. Cinco. Eso. Regreso. Seis. Regreso. Siete. Regreso. Ocho. Regreso. Nueve. Y último. Me voy a quedar lo más abajo que pueda. Aunque sea aquí chiquito. Me quedo, me quedo, me quedo. Respiro. Lento. Inhalo. Exhalo y relajo la espalda. Eso. Voy a subir otra vez. Y voy a hacer círculos con el tobillo. Tres. Cuatro. Hacia afuera. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mismo pie. Hacia adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Izquierdo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso. Y adentro. Si no pusieron música, vayan y pongan música. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Voy a volver a separar las piernas, pero un poquito más. Voy a bajar y voy a, con mis manos, empujar hacia atrás las rodillas. Eso. Me quedo. Estiro. Voy a girar. Me quedo ahí. Alineo la cadera. Y voy a bajar la espalda lo más que se pueda. Si ahí es lo más que da, está bien. Si puedo bajar un poquito más, puedo sostenerme de la pierna o del piso. Eso. Voy a doblar la pierna de adelante. Y voy a dar un pasito para atrás con la pierna de atrás. Acuérdense que la rodilla debe estar encima. O sea, que no se pase ni que se quede atrás. Que se vea derechita la pantorrilla. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Voy a poner las manos al lado del pie. Voy a bajar atrás la rodilla despacito. Voy a estirar la pierna de adelante. Y lo mismo. Alargo y me acerco a la pierna. Si estoy por aquí arriba, puedo usar unos bloques o un banquito. Y no puedo bajar más. Y me quedo. Eso. Regreso el peso adelante, pongo el pie atrás y me voy a pasar al otro lado. Y voy a hacer desplante. Esta pierna derechita. La pierna de atrás si da más para bajar, da un pasito más para atrás. Y me quedo. Eso. Regreso. Bajo la rodilla de atrás. Acomodo la pierna. Estiro la pierna de adelante. Y lo mismo. Me puedo quedar aquí. Bajando solo un poquito. O si da el cuerpo para bajar más. Bajo más. Alargo. Vuelvo a pasar el peso adelante. Estiro. Y voy a quedarme aquí. O sea, aquí. Con la espalda alargando. Bajo un poquito la cabeza. Lo que dé igual. No tiene que ser muy abajo. Porque esté aquí y esté cómodo. Y ahora voy a girar los talones hacia adentro. Y voy a bajar la cadera. Aquí. Abierto los pies. Bajo. Y lo más que se pueda aquí. Para pasarme de un lado a otro. Eso. Ahí voy a estirar una pierna. Y con el codo empujo la otra pierna. Volte hacia arriba. Regreso. Estiro. Y con este codo empujo. Y volto hacia arriba. Eso. Regreso. Meto la cabeza. Y voy para arriba. Eso. Vamos a sentarnos. Vamos a poner la postura de mariposa. Si se ve ahí. Sí. Junto a los pies. Vamos a juntar lo más que se pueda. Las plantas de los pies. No importa si las rodillas estén más arriba. Y olvídense de las piernas. Olvídense de cintura para abajo. Nos vamos a concentrar en la espalda. Vamos a hacer como si fueran viboritas. Pero aquí chiquitas arriba. Entonces, de lado, la idea es la espalda derechita y empiezas a hacer viboritas y regresas. Así. Solito. Chiquitos. Sigan ahí. Haciendo. Eso. Otras. Ocho. Pura espalda. Siete. Seis. Y van a ver que si se concentran y ponen como todo el trabajo y toda la mente en trabajar, la parte de arriba, la parte de abajo se suelta. Y cuando se suelta y no está tensa, deja estar aquí arriba y puede que ahorita ya vean sus piernas un poquito más abajo. Siete. Ocho. Me quedo alargando la espalda. No voy a hacer un poquito adelante porque estoy en el borde. Ahora estiro la espalda, saco el pecho junto a los homóplatos. Miro hacia arriba. Sigo concentrada en la parte de arriba. Pero van a ver que sus piernas van a estar bajando solitas. Eso. Y ahí voy a hacerme hacia adelante. Como que jalo con una palanca con los pies. Hacia adelante. No importa cuánto bajen. No importa si se quedan aquí arriba. Con que estén haciendo el esfuerzo, ya vale. Acuérdense. Respiro lento y bajo. El ombligo que se acerque lo más que se pueda hacia los pies. Es el ombligo, no la cabeza. La cabeza ahorita hacia arriba. De hecho, sigan viendo la pantalla. Eso. Ahora sí, tiro la cabeza hacia abajo, aunque se encorve la espalda. Me quedo ocho ahí abajo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo a subir. Eso. Eso. Y ahora me voy a balancear hacia el lado izquierdo hasta que la pierna toque el piso. Aunque esta se levanta, no importa si la tienes acá. Me quedo ahí y con el brazo voy a empujar la pierna con la mano. La voy a llevar lejos y voy a sentir como se empieza a estirar costillas. Estiro. Eso. Ahí voy a aprovechar y me voy a pasar al otro lado y voy a pegar la pierna. No importa si esta se vino hasta acá. Volteo. Primero acomodo bien esta. Le pongo peso. Y con la fuerza del brazo empiezo a estirar. No importa cuánto baje. Y ahí me quedo. No importa si no toca el piso. Pero queremos que el torso y la cabeza se queden aquí de frente. O sea, que no les pase esto. No se volten. Siete. Ocho. Lo mismo a izquierda. Abajo. Uno. A mí me da mucho menos la izquierda. Dos. Sigue lastimada. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora van las dos juntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cones de estirar la espalda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tiro las dos. Eso. Y paso el peso un poquito adelante. Ahí van a ver la diferencia. Bien. Me lastimé a la izquierda porque ya estaba mal. Y me invitaron a un programa de tele. No caliente bien. Muy mal por mí. Y me lastimé más la pierna que ya estaba mal. Ahí me quedo. Eso. Ahora le vamos a dar prioridad a una pierna. Vamos con la derecha. La derecha se queda. Y vamos a abrir la izquierda. La vamos a abrir. Y nos vamos a poner el perfil hacia donde está esta pierna. Y ahí me quedo. Eso. Y ahora esta pierna que nos quedó arriba la vamos a tirar y vamos a girar hacia donde va la rodilla. Eso. Ahí me quedo. No me importa si te está volando, pero puede que sientan que baja. Cada quien es flexible de diferentes partes del cuerpo. Puede que ustedes piensen que son cero flexibles. Y hacen uno de estos ejercicios. Y su pierna da como no va la de nadie más. Regreso. Y voy al otro lado. Así pasa en clase. Bajo la pierna. Eso. Y me quedo hacia donde está mi rodilla, que está arriba. Alargo la espalda. Y ahora bajo la rodilla y volteo hacia donde va la rodilla. Eso. No importa si se sube un poquito aquí la cadera y la pompa. Me quedo ahí. Eso. Regreso. Y por última, tiro otra vez las piernas hacia adentro. Eso. Viene desde aquí el movimiento. Y ahora junto los pies. Y vuelvo a hacer una última mariposa. Y ahora sí pongo un poquito de presión con las manos sin lastimar. Inhalo. Exhalo. Agargo la espalda. Eso. Y vamos a hacer las últimas tres fiboritas, pero ahora sí van hasta abajo. Clavo la cabeza hacia el piso. Encorvo. Hasta abajo. Arqueo. Y me levanto. Una. Súper lenta. Dos. Inhalo y exhalo. Lento. Y última tres. Me voy a quedar abajo. Me quedo en la parte donde cambio. La espalda, donde paso a arquear. Y ahí me quedo. Voy a pasar las manos al frente. Brazos lo más estirados que se puedan. Y ahí voy a elevar la mirada. Subo la cabeza. Eso. Ahí me quedo. Y ahora bajo la cabeza, aunque se encorve la espalda un poquito y aunque se regresen las manos. Me quedo ahí. Descanso. Pongo todo el peso hacia el frente, hacia abajo. Eso. Y regreso. Junto a rodillas. Y voy a estirar las piernas hacia el frente. Estoy aquí. Estiro las piernas adelante. Apunto y flex. Dos. Tres. Espalda derechita. Homoplazos juntos. Cuatro. Pecho afuera. Cinco. Abierto. Seis. Siete. Ocho. Voy a bajar. Costillas. Hacia los muslos. El pecho hacia adelante. Los hombros hacia atrás. Y ahí me quedo. Los pies están en flex. Eso. Voy a estirar las manos hacia los pies. Si lo alcanzan, perfecto. Si no, también perfecto. Y aunque no alcancen, se van a quedar aquí como si estuvieran jalando los deditos de los pies hacia ustedes. Y si los alcanzan, sí los van a jalar hacia ustedes. Lo que va a pasar es que depende de su extensión, hiper extensión o no, de pierna, se van a levantar un poquito. Si no se levantan, no pasa nada. Pero si, sí, siguieron de jalando. Eso con fuerza. Y si no los alcancé, no importa. De todos modos, estoy haciendo el movimiento. Síganle ahí. Si no alcanzara, estaría aquí, tratando de jalar. Porque puede que su espalda esté acá. También, ojo, síganle. Depende mucho de la proporción de su cuerpo. Mis piernas son muy cortitas. Entonces, a mí me sobra brazo. Porque mis brazos son mucho más largos en proporción que lo que deberían de ser con mis piernas. Entonces, si ustedes tienen piernas muy largas, pues va a estar muy difícil que alcancen o brazos muy cortos. Regreso y ahora voy a hacer, solo abrir y cerrar. Dos, tres, cuatro, los pies están abriendo así. Cinco, seis, siete. Me quedo abriendo los pies. Y ahora, si no alcanzo, voy a hacer la fuerza solita con los pies. Y si alcanzo, voy a tratar de separar los pies. ¿Para qué abran esto? Para que abran la primera. Me quedo. Eso, regreso. Voy a doblar la pierna derecha como en cuatro. Voy a sentarme bien y que esto esté presionado hacia abajo. Pongo las rodillas hacia arriba. Voy a bajar las costillas. Y voy a poner brazo cruzado, cruzado. Y ahí voy a tratar de bajar más la espalda. Alargo. Me quedo. El pie está suelto, no está ni en flex en punta. Está flojito. Ahora hago punta con el pie y le ayudo. Van a sentir que estira aquí el empeine. Súper rico. O doloroso, según como esté su cuerpo. Y ahora van a jalar su pie a flex. Y lo mismo. Puede que se le dé un poquito de piso. Puede que no y no pasa nada. Eso, voy a regresar. Cambio la pierna. Pongo la otra pierna en cuatro. Bajo las costillas hacia el muslo. Y me quedo cruzando brazo por un lado, por el otro como tijera. Y empujo a largo. Concéntrense en que las costillas son las que quieren que toquen el muslo. Le voy a ayudar al pie a hacer punta. Eso, sientan el empeine aquí. ¡Jala! Deliciosamente horrible. Duele. Y voy a jalar hacia flex. Y lo mismo. Puede que se le dé un poquito. Deteniendo la corva aquí en el piso. Eso y regreso. Voy a estirar otra vez las dos piernas. Y vamos a levantar la cadena del lado derecho y del lado izquierdo. Pero vean cómo la idea es que se va a ir para atrás. Vamos a ponernos hasta el... Vamos a ponernos hasta adelante en el tapete para que vean cómo quiero que vayan avanzando. La idea es que estoy en la orilla del tapete. Ahí voy a bajar el torso. A poner las manos. Y las manos no se van a recorrer. Entonces, caminamos con la cadera hacia atrás. Los pies van avanzando hacia atrás. Pero mis manos no se mueven. Lo más que puedan. Bueno, puede que se hayan podido meter ahí atrás un poquito o mucho. No importa. El chiste es la intención de estar elevando un lado de la cadera y el otro. Uno y otro. Izquierda, arriba, derecho, izquierdo. Me quedo cuando ya no pueda aguantar más. Sigo con los brazos estirados. Manos en el piso. Eso, y ahora voy a estirar un poquito la espalda y voy a tratar de bajar los codos. Aunque se jalen un poquito las manos. Entonces, no importa si estoy hasta acá arriba y hago este esfuerzo por bajar o de aquí a acá. El chiste es que trate de hacer el esfuerzo un poquito más de lo que mi cuerpo da. Entonces, si estoy aquí, voy a tratar de bajarlos ahí y ahí me quedo. Y eso, y eso van a sentir como estira atrás toda la pierna. Eso, y regresa. Ahora voy a poner las manos atrás de mí y voy a tratar de que los dedos chiquitos se junten. O sea, voy a hacer esto aquí atrás. Si no se juntan, no pasa nada. Pero si se pueden juntar, sientan como se tocan los dedos chiquitos. Y eso lo logro sacando el pecho, juntándome los brazos atrás, hombros hacia atrás, arqueando la espalda y ahí me quedo. Eso. Ahora separo un poquito las manos ya que no se toquen los dedos del pie. Quería los dedos de las manos, pero sigo arqueando. Y ahora voy a plantar bien los talones ahí y avanzar con la cadera. Y me voy a quedar ahí. Sigo arqueando la espalda. Abriendo el pecho. Y voy a avanzar un poquito más. Eso, siento en el hombro. Y ahí con cuidado voy a quitar el brazo para pasar mi antebrazo y pasar mi antebrazo. Me quedo aquí en los antebrazos que estén a 90 grados. Que no esté más abierto, que no esté más cerrado. Eso, ahí me quedo. Miro hacia arriba. Eso, y vamos a subir pierna derecha y voy a hacer aquí flex. Flex y bajo. Flex y bajo. Los pies se quedan en flex. Flex, dos. Eso, tres. Cuenta cada que hacen las dos piernas. Cuatro. Cinco. Seis. Así que estos ejercicios los estoy haciendo por ustedes, alumnas queridas que siguen viéndolos y haciéndolos y ya se aburrieron de hacer los mismos porque no he subido más. Pero también por mí, voy con las dos, porque ya quiero entrar en esos pantalones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo arriba con las dos piernas, las trato de poner a 90 grados. Y ahí solo voy a hacer flex y punta. Uno. Dos. No dejen que se caiga el peso aquí en los brazos, la espalda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso, voy a jalar las rodillas hacia el pecho. Ahí me voy a quedar, pero sigo sin calmarme aquí abajo con múbulitas, sigo estirada. Eso, voy a estirar y doblar. Estiro y doblo. Puede que les lleguen aquí las piernas, puede que las tengan por acá, y es mucho trabajo de abdomen donde las tengan, pero estiro. Tres. Y doblo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo con las piernas estiradas a la altura que les haya llegado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Voy a hacer flex. Ocho. Eso, voy a bajar solo la derecha y la regreso. Pura derecha. Dos. Regreso. Tres. Regreso. Cuatro. Regreso. Cinco. Eso. Bajo seis. Dos más. Siete. Ocho. Cambio a la izquierda. Bajo uno. Y regreso. Dos. Tres. Que no se empiece a doblar la de arriba. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo arriba. Y voy a hacer chiquito. Abro y cierro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Eso. Bajo las piernas. Separo. Voy con las manos. Hacia afuera de las manos. Y vamos a subir aquí en la tablita. Empujo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aprieten pompas. Seis. Siete. Ocho. Voy a bajar. Eso. Voy a bajar antebrazos. Y me voy a bajar toda la espalda. Eso. Llego con las piernas separadas. Las voy a juntar aquí arriba. Eso. Y voy a estirar. Derecha. Y la voy a jalar un poquito hacia mí. Apunto. Eso. Y cambio izquierda. Y un poquito. Eso. Estiro las piernas. Voy a jalar la derecha hacia mí. Y voy a hacer círculos. Desde la cadera enorme. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Este va a comenzar más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy a dejar que se caiga como en cuatro hacia al lado. Voy a presionar. Puede que esté por aquí. Está bien. Donde llegue cada pierna. Y me quedo. Ahora voy a hacer los círculos para adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me quedo cruzando. Y si quieren pueden estirar más poniendo el brazo contrario en el piso. Y con su mano empujando para que se levante cadera. Sigo volteando hacia ese lado. Y siento el hombro pegado en el piso. Eso. Regreso. Cambio la pierna. La izquierda hacia afuera. Círculos grandes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y dejo que se abra el cuatro porque se quede aquí arriba. No importa. O que baje. Le puedo hacer presión con la pierna. Que se quede la cabeza en el piso. Compose en el piso. Siete. Ocho. Y círculos hacia adentro. Uno. Dos. Sienten que es la rodilla la que está dibujando como si tuviera una crayola en la rodilla. Y dibujando un círculo enorme. Seis. Siete. Y en el ocho cruzo. La bajo aquí. Dejo el hombro en el piso. El brazo en el piso. Y volteo hacia el otro lado. Dos. Tres. ¡Ay! Este se siente muy rico. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Regreso. Voy a cruzar la pierna. Estiro el brazo para rodarme. Y quedar aquí boca abajo. Voy a poner las manos a la altura del pecho. Y voy a elevar la espalda. Eso. Si ahí no se estiran los brazos, entonces los voy a poner un poquito más adelante. Donde esté fácil estirar los brazos. Yo me voy a recorrer ahorita porque me salí en mi tapete. Ahí me quedo. Eso. Ahora siento como si tuviera un hilo en la cabeza y me estuviera jadando hacia arriba y hacia atrás. Me empujo. Eso. Y ahí lo que voy a hacer es doblar la pierna derecha y la izquierda. Una y una. Están abiertas. Las piernas están separadas. Más o menos lo que mide el tapete. Eso. Dejo la pierna derecha. Jalo la izquierda. Y empujo. Eso. Voy a dejar ahí las piernas. Voy a doblar codos hacia atrás para bajar. Y voy a buscar mis pies para jalarlos hacia la cadera. Como si los talones que quisieran clavar en las pompas. Ahí empujo. Si aquí no llegan a los pies, entonces van a tomar solamente una pierna. Por ejemplo, a ver con lo que están aquí. Los demás sigan. Si están aquí, se van a elevar para alcanzar el pie. Y si alcanzo el pie, lo voy a jalar hacia mí. Si no alcanzo el pie, igual voy a estar aquí elevado y voy a tener la fuerza como tratando de alcanzar. Y ahí me quedo. Si estoy haciendo una pierna y una pierna, cambio. Para que trabajen igual. Los demás ahí se quedan. Eso. Voy a estirar la pierna izquierda y voy a pararme sobre el brazo. Bueno, levantarme sobre el brazo. Eso. Y ahora en lugar de jalar el pie hacia mí, el pie me va a jalar hacia atrás. El pie me está llevando hacia atrás del brazo. Aguanto. Eso. Dobro el brazo y bajo. Y voy a cambiar. Entonces tengo aquí mi brazo. Aquí. Soporte. Eso. Y ahí vean cuánto pueden elevarse hacia atrás. Porque igual puede ser que ponga mi mano más cerquita. Para elevarme más. Y jalo hacia atrás. Ahí ya más me acomodo. Para ir hacia atrás. Sientan como el pie es el que me está jalando hacia atrás. Los está jalando hacia atrás. Las está jalando hacia atrás. Y bajo. Ahora. Voy a tomar los dos pies. Y voy a jalar hacia atrás. ¡Ay! Estoy muy adolorida. Así que ahí es lo más que voy a dar. Pero seguro ustedes van más. Jalen hacia atrás. Jalen hacia atrás. Sigo. Me duele todo. Eso. Y relajo. Bajo. Descanso. Eso. Hago la cadera de un lado y hacia el otro. Eso. Manos a la altura del pecho. Subo. Y voy a ir hacia atrás. Hasta que la cadera llegue. Cerca de los pies. Las manos se quedan ahí pegadas en el piso. Brazos estirados. Eso. Paso. Me quita. Cuatro puntos. Y ahí me quedo. Eso. Ahora voy a poner puños en el piso. Encontrados. O sea, hacia adentro. Y ahí voy a empujar el piso. Eso. Y ahora voy a poner mi catarsos. Y voy a elevar un poquito las rodillas del piso. Y ahí empujo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Voy a bajar. Y voy a probar lo mismo. Pero con las manos en el piso. Palmas abiertas. Si esto duele mucho sobre las muñecas. Pues repito entre los puños. Y voy arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Bajo rodillas. Eso. Voy a separar rodillas. Voy arriba con la cadera. Empujo hacia adelante. Eso. Ya tal vez voy para abajo. Me hago bolita. Y ahora pongo los brazos hacia atrás. Eso. Y voy otra vez a hacer cuatro puntos. Y ahora voy a bajar codos. Primero me quedo ahí. Y lo que trato de hacer es como si estuvieran sacando cadera hacia atrás. O sea, en lugar de que se haga aquí curvo, encurvo lo más que se pueda. Y como si el pecho, las costillas quisieran llegar al piso. Miren la cadera, ¿no? Me quedo. Y ahí voy a sacar el brazo derecho. Estiro el brazo derecho. Y trato de bajar la axila hacia el piso. Que baje el brazo lo más que se pueda. Estirado. Y van a sentir delicioso en las costillas. Como se está estirando. Me quedo el tiempo necesario. Regreso el brazo. Estiro el otro brazo. Y es esta. Toda esta parte en la que quieren acercar al piso. Ay, se siente muy rico. Bajo. Dos. Tres. No importa si están mucho más arriba. O si ya bajaron, todos estamos estirando. Eso. Eso. Regreso. Me quedo aquí otra vez. La cara hacia arriba. Abro el pecho. Arqueo la espalda. Y voy a avanzar con las dos manos. Y me voy a hundir en el piso. Tratando de que los dos brazos se acerquen. Ay, voy a estirar. Eso. Se siente como se estira todo. Brazo, hombro. Me podría quedar aquí una hora. Pero regreso. Regreso. Voy a pasar las piernas de lado para sentarme. Última maripota. Me acomodo. Me acomodo. Balance un poquito lado a lado. Nada más para elevar esquiones y acomodar la espalda. Inhalo. Exhalo. Hombros hacia atrás. Hago círculos lentos y grandes hacia atrás de los hombros. Relajo hombros. Relajo brazos. Relajo espalda. Eso. Inhalo. Levanto los brazos. Entrelazo dedos. Estiro. Eso. Brazos estirados. Y exhalo. Otra vez. Me inhalo. Entrelazo. Estiro. 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 Eso. Relajo todo el cuerpo y exhalo. Inhalo. Me quedo ahí arriba. Retengo el aire. Estiro. Cresco. Eso. Siento los músculos que trabajé. Y ahorita no duele nada. Perfecto. A mí me duele todo porque ya me dolía desde antes. Exhalo y relajo todo. Eso. Ablojo el cuello para un lado y para el otro. Y muchas gracias. Voy a seguir grabando los videos. Espero que les funcionen. Les voy a avisar cuando ya haya entrado en mis jeans de nuevo. Así que vamos a seguir grabando. Bye.